¿Pero qué putada ser mujer? Ojalá hubiera nacido hombre. Porque claro, para mí, bueno, para todas, ser mujer significaba todo eso. El feminismo me enseñó a que ser mujer no tiene nada que ver con eso. Y que aquel deseo de ser hombre en realidad era el deseo de ser libre, no de ser hombre. Mirá, mezclando el stop motion y el feminismo salió, eres una caca. Cuando hay algo que me gusta, me apasiona y me vuelvo un poco fan. Así que yo creo que un poco por esta obsesión de saber cada vez más y más, y por este gusto por explicar, en algún momento tuve la necesidad de comunicar todo lo que estaba aprendiendo. Fue una amiga la que me habló de feminismo y la que me explicó que en realidad el feminismo era la lucha por la igualdad de las mujeres. Y yo tenía el feminismo asociado a cosas de bigotudas sin sexo, ¿entendés? ¿Qué es lo que está instalado? Y sobre todo, la actitud sorora. Y esto a mí me cambió la vida. Ante cualquier situación en la que se presentaba como víctima o como agredida, me decía, yo siempre le voy a creer a la mujer. Eso fue lo que más me conmovió de mi despertar al feminismo, lo primero, lo que me sacudió. Ni machismo ni feminismo. Para mí, igualismo. No era más que un chiste para mis amigas. O sea, yo lo pensé como, ja, qué risa me da, a mí me da risa, me río mucho. Y lo pensé, lo hice y dije, bueno, lo voy a subir a mi cuenta y acá me va a caer forocoches y me van a cerrar la cuenta en 10 minutos. Y no, mira, lo que pasó fue que gustó un montón. Este capítulo va de un tipo que está pidiendo que baje en una biografía de Wikipedia de una mujer porque no le parece relevante. Que esto es algo que pasa todo el tiempo. Esta mujer no es relevante. Siempre me gusta hacer la aclaración de que el humor lo tomo como una herramienta. Porque permite transmitir mensajes que son difíciles de transmitir en otras circunstancias a un público que desde el humor está mucho más permeable y puede entenderlo de una manera mucho más relajada. Yo no veo violencia ahí. Sí, bueno, ella no daba signos de estar disfrutando, gritaba de dolor, la estaban penetrando por todas las vías y los cinco acusados la doblan en tamaño, pero... ¿Violencia? Es una flipada de mi parte lo de poner justicia feminista. Pero bueno, ¿por qué no? Hay que fliparse. Amelia Balcarce le dice que necesitamos inventarnos una épica feminista porque nos la han negado. De repente nos pueden colar el bulo de que el feminismo es una moda y no estamos preparadas para decir que no, que no, que es una lucha que tiene 300 años de historia. No tenemos eso, no tenemos esa épica, esa historia de batallas ganadas que las hay. Hay un montón. El plan es cartulina, bocas, las bocas listas. Cada una de las bocas es una letra. Mira. La voy a poner por aquí ahora, un momento. Entonces quito esto. Imagínate que yo tenía que ir a, no sé, Antena 3 y le tenía que decir hola, tengo una idea de una serie feminista de cacas. Si no hubiera sido por las redes sociales. La cámara para hacer stop motion necesita un alimentador porque como estás mucho tiempo con la cámara encendida y luego va enchufada al ordenador que tiene un software, que es el Dragon Frame, que es el software que usamos todos los frikis que hacemos stop motion. Vale, entonces ahora es cuestión de encuadrar bien. Se importa el audio aquí y vos ves aquí la línea de tiempo con el waveform y entonces frame a frame vas escuchando qué letra dice. O sea, es así de friki la cosa. Entonces cuando dice una S lo escuchás y cambias las boquitas. Nos quieren llenar Wikipedia de feminazis. Yo siempre me enorgullecía de ser la única mujer en un grupo de varones y me parecía lo más que me trataran como a ellos y que me dijeran, ay, vos parecés uno de nosotros. Y para mí eso era lo más. Y de repente el feminismo también me dio un montón de amigas y aprendí a ser amiga de mujeres y aprendí a tener un montón de hermanas. Y de repente el feminismo también me dio un montón de hermanas.